Pérsico Usó a Grabois Para tapar un delito Vamos a arrancar contándote La historia de esto, pero mirá Fijate este primer expediente La firma que ves acá Si la cámara se acerca, acá tenés La firma clave Que vas a encontrar en varios De los expedientes, la de Emilio Pérsico Dándole plata A Emilio Pérsico Directamente, ahí está Emilio Pérsico con Gildo Oroñato Que era el hombre que él había colocado La Federación de las Cooperativas del Movimiento Evita Y Emilio Pérsico Girándole miles y miles de millones de pesos Del plan Potenciar Trabajo Como funcionario De la Secretaría de Economía Social Del Ministerio de Desarrollo Social Es una bomba, Emilio Pérsico, titular Del Movimiento Evita junto con Echino Navarro Sí, sí, sí Se giraba la... Acá, mirá Soy Emilio Pérsico, firmo Entro en la cámara, firmo Acá le doy plata ¿A quién? A Emilio Pérsico Gracias, gracias Pérsico Muchas gracias Pérsico le daba Pérsico Bueno Más curro de la casta no existe Pérsico, como funcionario Le daba plata Pérsico como piquetero La Oficina Anticorrupción dice No señor, no lo puede seguir haciendo Esto puede abrir causas judiciales a futuro ¿Cómo lo resuelve el Ministerio de Desarrollo Social De la Nación? Se la manda a Grabois Se la manda a la funcionaria de moda en este momento Mirá, si tomamos con la cámara Acá también está la firma De uno De dos De tres De cuatro ¿Cómo se llama? De cinco contratos Fernanda Minio Fernanda Minio Acá la tenés Acá la tenés Igual la producción tiene la captura De todos los convenios que fue firmando Fernanda Minio Acá la tenés Abajo de todo Ahí la tenés Fernanda Minio Mirá, hay algo que no respetaron De la Oficina Anticorrupción Y que es grave Y por eso la causa judicial va a prosperar Porque la Oficina Anticorrupción Del gobierno anterior Del gobierno anterior Félix Crous Les indicó No pueden seguir manejando Los que manejaban las cooperativas La plata como funcionarios ¿Qué hicieron? Cambiaron una firma Pero todo el mecanismo De todas las segundas líneas Fue el mismo O sea ¿Sabés quién trabajaba? También en el Ministerio de Desarrollo Social Un tal Patricio Cubría Que es el cuñado de Emilio Pérsico Pará, no Patricio Cubría Este es el hermano de Patricio En el Ministerio de Desarrollo Social Una funcionaria clave En la firma de estos convenios Era Romina Seltzer Vos me dirás ¿Quién es Romina Seltzer? ¿Quién es Romina Seltzer? Bueno, es la que quedó al frente De las cooperativas de Pérsico Cuando Pérsico se hizo funcionario Pero también ella se hizo funcionaria Por eso Félix Cruz decía Bueno Que no es solo la firma Es toda la estructura Del movimiento Evita No puede estar manejando Las cooperativas Una cooperativa La Patriada Limitada Recibió En planes potenciar trabajo Uno Dos Tres Cuatro Convenios millonarios Por 803 millones de pesos En los tres primeros años El Plan Potenciar Trabajo evita Que son Nuclea 22 cooperativas Que manejaron el Plan Potenciar Trabajo También muy importante Si ahora te explico por qué Y la Patriada Que recién te mostré Los papeles Que fue La que respaldó Con la firma Fernanda Minio A ver No es una deshonra esto Por Dios Hasta hace poco tiempo Era verdulero En la ciudad de La Plata Y después Fuso una heladería Pérsico No, no Era pariente De la ciudad Si, bueno Si, si Luego de que Conocerse la decisión Del gobierno de Milay De finalizar con los intermediarios Y gerentes de la pobreza En la administración De los planes sociales El periodista La Nación Más Revió documentos exclusivos Y escandalosos Sobre cómo Pérsico Y la mano derecha De Grabois Se entregaban plata A ellos mismos A través del Ministerio De Desarrollo Social Es por esto Que las organizaciones Piqueteras Quieren marchar Y podrir la calle Ya que se les termina Una caja millonaria Sin control Que tuvieron durante Más de 4 años